Gol de Girotti me pregunto, viene el centro de Montiel para Girotti ¡Gooooooool! River, otra vez Girotti a los 21 minutos de este primer tiempo Un pase bárbaro al vacío para que corra Montiel Para que la empuje Girotti con olfato de goleador Gana River, dos llegadas a fondo, dos goles, River 2